muy buenas familias aquí estoy en la voladera que hoy le acabo de poner por primera vez sandía a mis canarios para que veáis que todavía ellos no lo comen bien que están experimentando están todos alrededor expectante como diciendo esto que es rojo que se atreve a ir probando como diciendo parece que está bueno los ánimos a que en esta temporada que viene ya de calor que pongamos muchas frutas que contenga mucha agua para hidratarlos bien además como estáis viendo aquí ahora mismo están expectantes pero los canarios son animales que nos vamos acostumbrando a las cosas y terminan comiéndoselo todo así que hoy les he puesto la sandía y estoy seguro que dentro de un rato la tendrán devorada y lo podéis ver todo como si estuvieran viendo una película en el cine y ahora se van dentro un rato estoy seguro que estarán todos comiendo os animo a eso a que probéis con distintas frutas para hidratarlos en abundancia porque la calor es mucha la que va a hacer en el verano y de esa manera estarán más hidratados yo he empezado con la sandía seguramente cuando tenga melón le pondré melón así me iré probando con todas las frutas que vaya pudiendo pero sepáis todo que eso es muy bueno que pongan muchas frutas que le cuesta un trabajo empiecen a comerse algo nuevo le ponéis al lado algo que estén acostumbrados como en este caso hecho yo ponerle manzana que están acostumbrados a comerla de esa manera seguro ellos empiezan a picar su manzana y de camino van picando también la sandía como podéis ver así al fondo si hay uno que está metiéndole mano a la sandía como ya van probando poco a poco la sandía tienes que ponerle algún reclamo los animales todos ir probando todo y acostumbrándolo como podéis ver tan feísimo porque están en plena muda allí en el fondo podéis ver el montón de pluma que hay si hay alguno queriendo cantar por ahí el suelo yo le tengo arena de las de obras pero en próximos días voy a la playa por arena de playa que ya os explicaré por qué es muy buena ahí podéis verlo como se comen la pasta de cría que yo les preparo para la muda como os expliqué en el vídeo de ayer los productos pineta pues esa es la pasta que yo le preparé y yo se la comen muy bien y este es el jaulón de los timbrados y también acabo de poner la sandía al lado de la manzana a ver qué tal reacciones primero pelearse porque somos peleones ya están comiendo algunos de las sandías muy contento con estos timbrados y algunos se les puede observar color ya más verde en el pluma de adulto este no este que se ha puesto ahora todavía no empezó a la muda lo veis que es más pardo sin embargo podéis ver los otros más verdecitos ya que ya están con mejor muda que se ha puesto ahora el padre de todo esto timbrado de todos casi todos los que son píos no son hijos de él pero los verdes son todos y el padre lo tengo con ellos para que los vaya educando estoy muy contento con estos timbrados y mira como se comen su sandía bonito tan precioso nada familia para que veáis que hay que ir metiéndole otra fruta para que se hidraten bien para que veáis que no es tan difícil ellos ya van comiendo espero que os sirva de ayuda y ya sabéis a meterle fruta, melón, lo que haga falta que todo es acostumbrarlo espero que os sirva de ayuda y hasta otro vídeo amigos adiós y Gracias por ver el video.